Primera Mal, mal pagado, mal pagaste el amor Ay, que te dio, que te dio mi corazón Ay, que te dio, que te dio mi corazón Ay, ya me voy, ya me voy pa' no volver Ay, a buscar, alivio de un mal tiene Ay, a buscar, alivio de un mal tiene Al otro lado Ojos engañadores como los soles que usted nos dio No es para que me maten y me maltraten Ay, mi Dios, me voy pa' Buenos Aires Porque aquí nadie sabe de amor Se va la otra Y dicen que en el campo hay luces malas Ay, yo miré a pelearlas cuando salgan Ay, yo miré a pelearlas cuando salgan Y si allí quiero, si allí quiero por mi nado Total, yo soy un amante despreciado Total, yo soy un amante despreciado La pelearé de frente, de punta y hacharé De entraré Recobraré unos ojos que tengo antojo de aquel querer Me voy de Buenos Aires porque aquí nada tengo que hacer Serán un amante despreciado Equiparé de frente, de punta y hambre En cuanto salgan Gracias por ver el video